Buen day y bendiciones. Hoy en Bochinchando con Filillo TV Show, sigue mi plataforma de YouTube, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados. Recuerda que te suscribe y está aportando a los más necesitados, no tienes que dar dinero, solamente suscribirte y aporta a los más necesitados. Llevamos 10 años haciendo la obra, ayudando a los niños, dándoles útiles escolares a los jóvenes y adultos, útiles deportivos a los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Al final de cada video, dejamos fotos de la obra que hemos ido haciendo y este año cumplimos 11 años y estaremos tramitando en vivo por nuestra plataforma Filillo TV Show. ¡Bomba, señor director! En la fiesta que hizo para el video de DJ Adon y eso, que él estaba patrocinando súper alegadamente a los Fokers con su cerveza, Mariachi y Yelida se largaron juntos, ustedes saben, lo que muchos pensaban que era un coro que yo tenía, pero se largaron juntos y al otro día no se sabe qué pasó. Ahora, no podemos decir qué pasó nada porque ellos pueden irse juntos y él acompañarla a su casa y luego le dice a su hogar. Pero ese bochinche está en la palestra y ella tiró una pollita ahí a la jovencita, Jen Quesada, pero ella no dijo nada malo. Ella lo que estaba enseñando es otra cosa, entonces mucha gente se fue por donde no es. Porque ustedes saben que el algoritmo, la gente puso que ella dice que Jen no cae, no cae 3 pesos, entonces salió una joven defendiendo de que ya se buscan el mínimo 700 dólares en una noche y que se buscan hasta 3 mil y que se busca 10 mil, 15 mil dólares en una noche. Y eso es mucho dinero, mi gente, eso es mucho dinero. Ahora, hay que ver, hay que ver. Ahora, este bochinche sí es peligroso, mi gente. ¡Bomba, señor director! ¡Fuego! Hay que proteger a la familia de la esposa de Lionel Messi, la familia Racuz. En Argentina, en Rosario, le dejaron una nota que dice Messi te estamos esperando y balearon el local de la familia de Racuz y dejan esa amenaza. La madrugada, balearon en el centro de Rosario, una sucursal del supermercado único comercio que pertenece a la familia de Antonella Racuz, la mujer de Lionel Messi. El local recibió 14 impactos de bala en su frente y los autores del hecho, dos hombres a bordo de una motocicleta dejaron un papel manuscrito que dice Messi te estamos esperando. Pablo, Jaquín, Pablo, el intendente es narco, no te va a cuidar. Oigan, es una acusación fea. Apenas anoticiado de lo sucedido, el jefe del gobierno, el local, aseguró a los medios, a mí no me van a correr con esto. Es muy alevoso hablar de la persona más famosa que tiene el mundo. Por eso, prosiguió adelantando Jaquín. Ustedes saben que eso es muy peligroso. Las autoridades de Argentina tienen que cuidar y velar por la salud de esa familia. Porque ustedes saben que a Lionel Messi, el jugador del Paris Saint-Germain, el jugador de Barcelona, jugador de Argentina, campeón mundial, la superestrella y el mejor jugador de la historia de hoy en día, puede haber muchas cosas que, aunque no quieran hacerle daño a él, pero le quieren hacer daño a la familia de su esposa, porque si hicieron eso y dejaron esa nota, ellos están dando un aviso, una información, y esperamos que el gobierno de Argentina dé con lo culpable de ese hecho y le caiga todo el peso de la ley, porque no apoyamos esas situaciones. Bueno, ustedes saben lo preocupado que él tiene que estar, porque son la familia de su esposo, de su esposa, lo preocupado que él tiene que estar, y la esposa que lo preocupado que tiene que estar también con esta noticia. Son cosas que no me gusta decirla, pero tenemos que decirla porque son de las cosas que están pasando en el mundo del espectáculo y de la situación. Ustedes saben que es un hombre famosísimo, tiene más de 400 millones de seguidores en Instagram. Y las cosas decimos como son. ¡Otra bomba, señor director! ¡Fuerro! ¡Fuerro! El hombre de él y él se tatuó el nombre tuyo y lo han visto junto para arriba y para abajo. Ahora, los que no lo han visto haciendo el amor, como vuelvo y explico. Pero eso indica que algo ustedes están haciendo. No es verdad que usted como mujer se va a poner un tatuaje en la espalda con el nombre de él. Dice, ¿por qué son amigos? Y él se va a poner tu nombre en la muñeca. Dice, ¿cómo amigos? Y saliendo para arriba y para abajo juntos. Y tú informaste a Mozart, lo dijo Dalisa, que tú estabas saliendo con Elian. Entonces, si tú te nombres el nombre de Elian y Elian tiene el nombre tuyo, ustedes lo han visto muy acaramelado en The Wall. La mami Jordán también lo ha dicho. No lo he dicho yo, supuestamente alegamente. Ellos sí lo han dicho. Te han visto en The Wall. La mami Jordán te lo ha mostrado y tú no has salido de ahí mentir. Es por algo. No estamos diciendo que tú estás casada con él. Ahora, sí tiene que haber una relación más de amistad. Más que una amistad. ¿Por qué? Porque tú no has mentido nada de lo que se te ha dicho. Ahora, es que tú no has confirmado de que tú estabas casada y estabas saliendo con él. Eso es otra cosa que hay que respetar. Es una realidad. Porque tú nunca confirmaste. Pero, si a ver, vamos, de cuando se dijo eso, ese momento, tú estabas casada, tú no estabas viviendo entre camas con Mozart. Mozart te declaró, su pareja a Alisa, y tú le declaraste, y están los videos donde se habló que tú, que tú le dijiste a él que estaba con Mozart, que tú estabas con Elian, y Elian habló con Mozart. No lo digo yo, lo dicen ellos, supuestamente alegadamente. Y nosotros decimos las cosas como son y buscamos las informaciones. Lo que CDN hizo mal es que puso con el hombre que estando casada. No, no, no. Ella nunca ha dicho que estando casada estuvo con Elian. Ahora, sí, últimamente se ha visto en video, en concierto, en discoteca, junto, y no es verdad, y no es verdad que van a estar y esa foto muy acaramelada que está aquí también, que tenemos. una foto muy acaramelada que ustedes tienen junto y en Bochinchando decimos las cosas como son y como es. Donde él puso un... Donde él lo puso. No sé si esa cuenta es realmente de él. Ahora, sí sé que las fotos están y están juntos en esa foto. Otra cosa que esperemos es que esa foto no sea un Photoshop. Que no creo que sea un Photoshop, porque ustedes han estado juntos, han ido a conciertos juntos, agarrado de manita y están los videos. Entonces, eso tú no lo puedes negar. Lo que tú puedes negar es que tú tú estabas con él cuando estabas casada. Eso sí tú lo puedes negar. porque eso tú lo puedes hacer porque nadie te lo puedes confirmar. ¿Quién lo puede confirmar eso? Solamente Mozart cuando tú le diste la declaración y cuando él habló con... con... con Elian. Lo dijeron... Lo han dicho ustedes, no lo he dicho yo. En las redes sociales eso está. Que Mozart habló con Elian. Dicho por... Dicho por ustedes. Uno de ustedes ¿por qué lo dijo? Bueno, lo dije yo. Y entonces esas imágenes están y las imágenes están también tú agarradas de mano caminando en el concierto y tú no enseñas pareja. Recuerda que una vez una vez Mami Yol estaba hablando de eso de hace mucho tiempo a Mami Yol ya lo ha venido diciendo y siempre se ha quedado callado. Pero ahora Dalisa lo dijo que gracias a Dios ya eso ese tema va a terminar ahí. Ya no se va a seguir hablando del tema porque ella no va a responder. no va a entrevista y es lo mejor que ella tiene que hacer. Ahora sí me gusta que Mozart la para está metido en el estudio con Nítido en el Nintendo haciendo un tema. Ya Anuel sacó un tema que le tira una pollita a Karol G que él no es Piqué que ella no es Karol G que ella no es Shakira y él no es Piqué. Es una pollita para que respeten. Y son de los bochinches que a mí me gustan y lo digo. Entonces tenemos que tener claras las cosas. Mi gente cuando usted quiera vestir elegante elegante con buenas prendas vaya a Claudine Jaguari Amor en la Castillo Market número 79 La Romana República Dominicana en sus redes de Instagram y Facebook Reggie Denker por WhatsApp usted le tira 829-643-6192 comunice a Claudine Jaguari Amor Mi gente otra información importante El Kiney Bar Fusion Boutique descuento por el día de la mujer venta de ropa monedero perfume maquillaje de la marca de todo tipo de marca de marca oyeron de todo tipo de marca postura de pelo trenza limpieza facial tintado de ceja postura de pestaña el Kine Fusion ven y disfruta de nuestros servicios estamos ubicados en la Etos Renegil número 29 tercer nivel usted puede comunicar al 809-742-0229 y las redes sociales ada.coqueta arroba coqueta boutique guion do el Kiney Fusion lo mejor para vestir para tu imagen cambio un cambio radical porque te hacen tu trenza te ponen tu pestaña te pintan tus cejas ahí está todo lo que necesita mi gente cuando quieras comprar tu hogar en Nueva York comunícate con Ariel Peña Real Estate Asociado Broker al teléfono 646-358-0738 cuando quieras comprar tu hogar también puedes llamar también puedes llamar a Rainbow Basket al 718-662-9191 cualquiera de los dos lo puedes llamar y ellos te dan tu asesoramiento gratis y te informan que te conviene más para tu compra de tu hogar con el mejor precio y el mejor lugar recuerden que ahí puedes conseguir todo lo que necesita todo lo que necesita lo puedes conseguir para el hogar ustedes saben un mejor lugar lo puedes conseguir con Ariel Peña o con Raymond Basket mi gente manda ahí tú en la romana lo mejor en la romana te hacen tu compra van y te pagan cualquier servicio la luz el teléfono el cable solamente tienes que llamar al 809-928-0078 manda ahí te hace tu compra te hace también te va a la levandería también te paga todo tipo de servicio manda ahí tu servicio de delivery contacto 809-928-0078 sígueme en mi plataforma de YouTube Filillo TV Show suscríbete dale a la campanita dale a me gusta comenta y comparte los videos porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados como los niños los jóvenes los adultos los ancianos llevamos 10 años haciendo la obra y este año cumplimos 11 años aportando a los más necesitados no olvides de suscribirte a nuestra plataforma y solamente suscribiéndote aporta a los más necesitados este año haremos la obra transmitiendo en vivo nuestra plataforma bendiciones la obra la obra la obra la obra Gracias por ver el video.